Música Hoy día se hicieron diferentes planes de trabajo en donde se está limpiando la vía en general donde la gente pudo acercarse y llevar todo lo que está de más en las casas se colocó tres puntos, en este caso el departamento de Hacer Ornato definió tres puntos donde la gente o los vecinos podían llevar su basura y además lo que se está haciendo es un operativo general con todas las direcciones del municipio está inspección, está zonosis, está comunitario, jurídico, me parece que turismo varias direcciones para los vecinos y vecinas Música Lo que pasa es que nosotros nos reunimos antes y preparamos esta comida para todas las personas porque dijimos, bueno, si ellos vienen a trabajar lo justo es que almuercen entonces con todo el sector mucha gente de nosotros nos cooperó para hacer este almuerzo Quiero agradecerle a todo el personal de aquí que se reunió que Dios les bendiga y que les pague ricamente por lo que hicieron por los humildes trabajadores de Maipú Mi labor es de limpiar las calles, de la jardinería donde me manden voy porque esa es la voluntad del trabajador de estar en todas partes Hoy día hemos tenido la presencia de más de 200 funcionarios que han venido a hermosear nuestra villa para traer más progreso a nuestras propias familias Es un día importante para esta villa donde hay planes de desarrollo Además se está elaborando, construyendo una nueva cancha un proyecto que nació de sexpla, es participativo con los vecinos y hoy día vamos a ver una nueva cancha en la villa General Blanco Encalada Música Han importado los árboles, están súper bonitos Han limpiado las veredas, como se ha cortado el pasto también Está todo bonito Agradecer a nuestro alcalde, a nuestros concejales por los planes de desarrollo que están llegando a nuestros barrios Agradecer a todos los funcionarios que hacen una labor que hacen que nuestro sector hoy día tenga una mejor calidad de vida que es súper importante para esta familia que la gran mayoría de todas estas familias que viven dentro de la Villa Blanco Encalada es gente de trabajo, de esfuerzo que cuando tú les da mejor calidad de vida a los vecinos más limpio, participación ciudadana en cuanto a los pasajes, las veredas es súper importante para las villas más humildes de nuestra comuna Música 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 Música